Lo que realmente importa es la paz mental Lo que realmente construye es el amor real Lo que realmente importa es la paz mental Lo que realmente construye es el amor real Y eres tu vida Y eres tu vida Lo que realmente importa Es la paz mental Lo que realmente construye es el amor real Y eres tu vida Y eres tu vida Y eres tu vida Y eres tu vida Lo que realmente importa es la paz mental Lo que realmente construye es el amor real Y eres tu vida 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 Y eres tu vida